Hola babies, bienvenidos a las aventuras de Mema, continuamos con Soma Wow es una inteligencia artificial, puede ser creación de wow Claro, creación de wow Inventario Láminas, dedos Calamar seco Son las criaturas que vieron por acá Sigue la luz, hijo mío Ya no hay cable Pero hay luz, hay luz, hay luz Sigue la luz Bueno, supongo que sí Che, ¿y no anda la de ese bichaco por acá todavía? Eh, no sé Pero por ahí sí te parece un pichalote Supongo que voy a ir para allá Me encantaría ver una ballena de mío en directo ¿Sí? Uy, sí, sería muy genial A mí casi me infartan Sentir su poder A mí casi me infartan las ballenas del Witcher 3 Sí, es increíble Sí, es increíble pero en Witcher no es pajas En Skellige y Dios santo el mar de Skellige es tan profundo Y oscuro Y oscuro Y de repente ves una ballena Yo me acuerdo que usted se pegó unos buenos sustos Pero es muy distinto verla así dentro del agua Que estará en un barquito Y que bueno, tiene su fuerza y su poder cuando te voltee Pero es que semejante animal tan impresionante Dios mío Yo no quiero jugar a otro juego de exploración acuática Acuática, sería bueno Tau, ¿puedes escuchar esto? ¿Alguien ahí? Tau ¿Eso es Tau? ¿Quién es esto? Este es Ian Peterson de Theta calling Yo tengo un equipo conmigo y estamos a mitad de un kilómetro de Tau ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ven en el clima? Escucha, estamos teniendo un tiempo muy difícil con este sector Heavy turbulencia está haciendo difícil de mover adelante Y la vida que haces es absolutamente rávido La tormenta viene y va Los instrumentos mueren que el clima es relativamente fair ahora mismo Deberías salir de pronto como posible Estén con las luces Y los críteres deberían dejarte a ti solo Bien, escuchaste el hombre, nos vamos a salir, gente Tau, mantenga las puertas abiertas, vamos a entrar ¿Quiénes eran ellos? Están tratando de llegar a Tau Pero no dijeron quiénes eran, ¿no? No eran el equipo de John El bus se abrió ¿Esto? Se prendió Se prendió Para seguir las luces, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno Control Uy, estamos lejos Tau Uy, se va Tau Sígueme 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 Te sigo, te sigo Sígueme Creo que hablé muy bajito Se pidieron el chiste los chicos Les sale muy bien la barbieguía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me duele la rodilla, va a llover Jajajajaja No vi eso Vayan y metan sus chones Jajajaja Jajajaja ¿Ese es Robot Guia? Quiero ver esa Nadie ni me dice Uh-uh 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 Pu Giving Aquí no salve, le suébelo. Bueno, no salve, ahí tienen más luces. Yo tengo luces. Ahora, y nada más, para allá. ¿Y la otra luz? Allá, allá. Es una cueva. Por ahí un tiburón puso ahí las luces para señuelos. Es una araña. Hay muchas arañas, no. Son enormes. Estamos con mamá araña. Yo me quedé pensando en cómo aguantarán estos animales la presión tan fuerte del agua, que nosotros necesitamos un super traje. Uy, dos caminos. Pero las luces. Las luces. ¿Y si en el camino alternativo había un cofre con una espada legendaria? Oh, si estaba el chupacabras. El chupacabras. Acá abajo. El chupacabras serenita. Versión serenita. Serenito iba a decir. Serenito. Versión serenito. Este segmento se ha ido por el chupacabras. Este segmento se ha ido por el chupacabras. Versión serenito. Hasta para todo el público. De vainilla, frutilla. Y chocolate. Y chocolate. Prueba el nuevo sabor tutti frutti. Del chupacabras. Del chupacabras. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? Yo solo estaba siguiendo la luz. Él también tiene luz. Era por acá. ¿O no? ¿O qué? ¿O estoy volviendo? Te estás volviendo loco. ¿O me estoy volviendo loco? ¿Sería por acá? A mí me llevan a una cueva así. Yo no puedo parar de reír. De los nervios. El tema es que bueno. Acá está esa cosa. Bueno, pero eso es un pececito. Dele un mordisco y ya está. ¿Con qué lo voy a morder? Si soy un palito con dos linternas ahí. Bueno, denle un manotazo y ya está. Ahí está. Mira, mira qué lindo que es. No, no es. Acerques. Acerques de la luz. Ah, no. Creo que ya se es cuerpo. Me hubiese encantado verlo más de cerca. ¿A dónde voy a ir? Allá derechito. ¿Dónde está la luz? ¿Eso qué? Es un al... Es... Es una... Che, esto está a punto de irse al cuerno. Sí, así que apriete pata. ¡Ay, señor! ¿Qué es esto acá abajo? Y sin traje. ¡Me vas a morir! Más. Más muerto de lo que está. Más muerto. ¡Adiós! Él se perdió también las instrucciones del robot que ya. No sé cómo usted. Están perdidos. Hoy. Hoy. Ayer. Imaginás que de repente salgan volando los postes. No, pero es que... Eh... La situación. Es que te abrazás acá un poste y mirás para todos lados. ¡Ah, dónde hay otra luz! ¡Ah, dónde hay otra luz! ¡Ah, dónde hay otra luz! Sí, sí, sí. Es como Alan Wake. Seguí las luces. No me acuerdo en qué parte de Alan Wake. ¡Ah, sí, es verdad! Alan Wake corría por las luces. Allá, allá hay otra. Hay muchas luminiscencias. Llegamos, llegamos, llegamos. Sí, musiqueta. La musiqueta. Musiquita de Victoria. Apeta el botón. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. ¡Uy, luz! ¡Luz! ¡Dios, cómo te extrañaba! Me la pasé de una estación a la otra. Y después de haber pasado ese lugar tan oscuro, extrañaba estar en otra base de estas. Cerrame la puerta que me entra el chiflón. El chiflón acuático. ¡Sécame, sécame! No, no sería secar. Sería como que te exprime, ¿no? Te exprime. Claro, pero esto es todo la humedad. Como que chupas. Exprimiendo un Simón. Presentando Simón exprimido. Y después te cuelgan de la soga. Y te tienen que cuidar de que no vaya a llover y vaya a mojar de nuevo. Entre, entre, entre. Tenemos que conectar a Katherine que tiene que hablar. Nunca he sido feliz de estar dentro. Vamos a encontrar el arco. Ah, tenemos que buscar el arca. Ay, Dios. Ya comenzamos con las cosas negras. Rojas. Eso es en sangre. Eso es gel. Estado del traje. Registro de acceso. ¿Dónde estamos? A mí me da que eso es gel. Es igual a donde dejamos al otro Simón. Bienvenido a Tau. ¿Qué hay más? ¿Están bien? ¿Qué ha sucedido aquí? Hemos salido de comida real hace mucho tiempo. La gente ha estado enferma. No he escuchado de nadie en meses. No shit. Ellos pensan que están muertos aquí. Hay una historia de evacuación circulando en Omicron. Oh, Dios. Listen, hijo. Estamos en una mission importante. Y necesitamos tu ayuda para operar el Omega Space Gun. Cuando se ha hecho, podemos todos ir a la Plataea. Pero ahora tenemos que ir a la Plataea. Claro. Vamos a ir a la Habitat. Vamos a cerrar la parte de la sección y preservar el poder. All right. See you soon. A ver. Usted recorra, lea bien, no se pierda detalle y después me cuenta. ¿Qué son presurizados? ¿Qué son presurizados? ¿Qué son presurizados? Uh, un taladro gigante. Ah, no, no es un taladro. No, 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 no. Siento que esa cosa que vino Se quiere comunicar Pon tu manito Caimon, pon tu manita Es que no me aprezca nada, por favor Puerta Y se abre Presenta que vuelves ¿Por qué tiembla todo? ¿A quién estuvo molestando yo? no sé había un señor ahí en medio desnudo en medio desnudo sí me dijo señorita me estoy bañando bueno perdón yo solamente busco la arca estamos regresando, ah no, por acá no entramos le pasa el control, estamos regresando ya tengo el control ¿no se fue? está ahí todavía no sé, lo digo, que se ve y que se vista está retrocediendo ¿no será Simon Zombie? Simon Zombie que viene de Omicron a cobrar venganza tenemos que ir para allá, por donde está, por ahí venimos y de ahí salió el hombre estaba desnudo vamos por acá voy a prender la linterna así que bien es muy distinto cuando juego yo cuando juego yo me voy cantando porque hay mucha tensión, no puedo no, 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 no criaturas que andan pululando por la base por las vallas ¡Colegui! jajaja cante, cante y repon atención ¿de qué tensión me habla? de la tensión de tener a alguien atrás adiós si es amigo nuestro, no nos hace nada ahí te quedas cuídame el changarro quiero entrar papá, abrime jajaja bueno, ok pasa estoy sola hace muchos años acá necesito compañía, necesito amor información de energía información de energía energía de seguridad desconectado registro de acceso ¿qué decida? ¿enfermería? conectado qué raro conectado ¿hay alguien? ¿una persona? no tengo ganas de hablar con un robot nos dijo enfermería en enfermería hay alguien, alguien nos contestó ¿usted está aquí? ¿dónde está la enfermería? no, solo te muestro eso vamos a tener... ¿no había más acá? fue un mouse inalámbrico ¿te gusta lo inalámbrico? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Está bien! si no te gusta lo inalámbrico lo charlamos, le ponemos un mouse con cable ¡Está bien! ¡Ay Dios! ¡Chico! ¡Cómo le va a tirar el mouse! ¡Che! ¡Pero se enojó de más! ¡Se enojó! ¡Estábamos jugando! Sí, cuando jugamos con... Cuando jugamos con... ¿quién era? ¿Michael? ¿A tirarnos los peluchitos? Se suponía que era una escena romántica Quería que pase la misma escena Que pasó en Thelma y Wai con Michael Claro, exactamente Yo pensé que íbamos a llegar a los mismos términos Esta vez no pensaba Arruinar mi relación ¿Derecha o izquierda? Derecha Por acá hay más todavía Sí, pero la derecha es mejor ¿Laboratorio? ¿Segura? No, no sé Pero la derecha se ve buena Vamos por acá Cuidado que puede haber otro acá ¿Otro qué? No sé, yo cuando abrí la otra puerta De Pokebolas Estaba ese ahí atrás ¿El señor este? Sí Y si hay uno, puede haber más que uno Vamos a dejarlo que abre Esa sí Muchas puertas Pero si las podemos ir abriendo de a una Va a ser mejor para no perderlos ¿Está estamos? ¿Subirás escalera? ¿Subirás escalera, señor? No Le da fía acá Más puertas Puerta cerrada Por acá Uy, ¿qué es esto? Te cerró la puerta Ah, cerró la puerta Ya no hay vuelta atrás Divertido Acá debe estar Hay muchas puertas, Mati Hay muchas puertas Ah, mami ¿Qué dijo eso? Fue el viento Fue el viento Que el viento te diga Vamos Vamos, Meli El viento Compu Sillas molestas Uy Papel Nota post impacto 12 de enero Daño estructural menor Radio fuera de servicio 17 de enero Comunicaciones recuperadas Omicron y el resto de Patos 2 Está bien 3 de abril Fallo en la radio Intercentros Las sondas LUMAR Pierden la conexión Se necesita una reparación urgente Tau no puede recuperar el escalador Hasta que funcione la conexión 11 de abril Recibida una visita de los ingenieros De Wolchesk Dal Y Holand Sistemas de De visitas quincenales Establecido hasta las comunicaciones Del UMAR Se restablezcan Al 100% 13 de septiembre Ordenada la evacuación de Tau Salimos Hacia Omicron 15 de septiembre Rodeados de monstruos Y sin radio Estamos Joditos Papas Estamos papas Papas Transmisión Upsilón Z Están todas desconectadas Sí No se puede llamar a nada Pero había más Había más Más que? Acá? Sí Registro de comunicación Bloqueo de puertas Uh, esto es lo mismo que el Enfermería Atrás, atrás Estaba de aquí Centro totalmente operativo Vamos La fulana que nos habló Estaba en la enfermería Y ahora Tenemos acceso a la enfermería ¿No era un hombre? No, quien nos habló Era una mujer Creo que estas puertas Tenían cosas interesantes No lo haga, Mati Se va a arrepentir Ah, pensé que le iba a destapar ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? No, no pensé No lo haré No lo haré I've been a good man We messed up, Sarah There, there Should have launched Taken the chance There's time Ivashkin says we could try again When things calm down You gotta do it, you know You got to Shh No habla, ¿no? Mi chico Sí Sí habla Pero mira cómo está Aleski Vamos, que una de esas puertas Es la enfermería ¿No podemos hacer algo para él? No Estamos sin sedativos Si tuvimos una arma This sería la hora To pull it out Did not expect it To end like this Should have jumped The climber Back to Omicron Without the Ark Forget about the Ark No You don't get To say that It's the only thing Left of value You know that Yeah 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 Promise You won't leave it Behind We'll all be dead One day Then what We'll better Keep it safe Until then Don't want the Wild to take it Swallow it whole I'm sorry Catherine It's okay Ian Just let it out Let it all out Teníamos En una podíamos subir Y en esta Podemos bajar Eso te lleva a Dive ¿Qué significa Dive? Dive es algo de... Será algo de bucear Creo Dive Entonces por esto Debíamos que ir arriba ¿Qué? ¿Agüita? ¡No! ¡No te suena! ¡Uh! 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 ¡Arriba! 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 No Parece que no se puede ¿No? ¡Oh! Creo que vamos a subir primero Y subíamos por acá Ahora tenemos que ir al cuerpo que está bien Enfermería ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Estás humana? Sara Lindwall, a payload technician at your service A rare sight, am I right? I'd say so You're the first normal living human I've seen There's not many left down here Most of them are up on the plateau You mean at Omicron? Yeah There's no one alive at Omicron You've been there? I've been all over The power plant at Upsilon The ruins of Lambda The abandoned Delta, Theta Equin to Theta There's not a lot left of Pathos 2 And I'm the only living person you've met You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry Who are you again? Simon Jarrett Stationed at? Nowhere I used to work in a bookshop in Toronto Long story Then what the hell are you doing here? We're trying to find the Ark Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind Damn right it is Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi Launch it into space That was the plan alright I've been guarding it ever since we brought it back to Tao I just couldn't bring myself to let go Tell you the truth I don't have the strength to argue And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here Go ahead Take it Thank you Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me Good one I don't know Are you serious about me killing you? No I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin Simon This fucking sucks I don't wanna live like this I'm glad you came by Good to get this over with If I knew you'd come I would have cleaned this place up a little bit The sense of humor until the end Should we be doing something to keep you alive? Why? What? You're the last human I just find it Disrespectful to our entire history not to fight this Sure, we have the Ark, but you're the real deal Thanks That's probably the best compliment I've ever got But the truth is that the Ark is all we have We'll have to accept second best You know? I think this feels right Simon I want To die Sarah Just Think About it Don't let me down Cutluck Simon Knock it out of the park Cutluck Simon What? 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 Push the button Push the button The lady wants to go Respect her decision Apart from what? She'll stay at home She'll stay like a pig Like she said Would you stay with me please? It won't be long now Just Please just stay What a crazy thing this was Life At least I won't have to turn 30 I won't have to turn 30 Wish I could have died at home With my friends You ever been to Greenland? It's very beautiful Well, at least we may get out of the city Nanak is busy And yes, there's like 12 million people trying to get around But it's a great place Or rather It was a great place Before the comet ended at all You know what? I prefer it this way I like to pay bills Liked my colleagues Ian Nick Jasper Even Catherine People thought she was weird because she was quiet But she was cool You can't connect us I mean... You're still there? I'm here, Sarah Don't let them down Okay? Send them out there To the stars To the stars What's that? Oh my God, she died I'm not sure 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 Comida de emergencia Un estudio detallado de las sustancias químicas y compuestos que se encuentran habitualmente en patos 2 Podría salvarte la vida en situaciones de emergencia Una prisión Un manual sobre cómo alimentar con un gotero intravenoso a compañeros inconscientes o en coma Un método sobre cómo ganar espacio para tener más carga útil después de que la cubierta haya sido construida y haya dejado delta Es enorme Parece que era más chiquita Pues nos llevamos la Matrix con toda la gente adentro Apriete el botón, botón, botón Living room Bueno, ahí lo mandamos Esperemos encontrarlo Acá está ¿Va ahí eso? ¿Bárbaro? ¿Conectar? Carga enganchada Configurar Falta configurar ¿No lo configuró? ¿Yo tengo que configurar esto? Hay un botón de configuración ahí En la pantalla ¿Y si machuco acá con esto? Oh Capaz que hace falta agüita O lo echo y te voy a perder No se puede igualar la presión No se puede igualar la presión Uy ¿Dónde crees que vas? Che, el cárter no indico nada, ¿eh? ¿De dónde llevarlo o qué? Uy, ¿y cómo lo paso por acá? Sí Sí, vamos Ahí va el arca con lo que queda de la humanidad En modo pixelado Uy, ¿y acá? ¿No agachadito? Eso Ay, no, no te vayas Ay, no podemos pasar No cae un huequito Por ahí no entra ¿Cómo no voy a entrar? Por ahí entra Soy como un gusanito Pero Mati, ¿es el dominio de persona? ¿Cómo me entras por ahí? Soy un gusanito que sube y baja Uy, que sube y baja Un gusanito por aquí Un gusanito por allá Ay, Dios, el día en que nació esa canción, baby El día en que nació esa canción Che, se nos escapó del arca Mati, era todo lo que quedaba de la humanidad Y se le acabó de escapar Y estábamos ahí Todos pixeladitos adentro Eran los sims Los sims siempre presentes Uy ¿Qué? No sé, ¿qué dijo? Aquí es donde salió todo mal, Simon No Tenés que seguir Alfa Hola, baby Si te gusta nuestro contenido Suscríbete, compártelo Y dale me gusta Además, puedes activar la campanita Para que no te pierdas ninguna aventura nueva Te dejo nuestras redes sociales En la descripción